Por lo pronto se desarrolla una actividad acá en la capital y está en el Teatro Municipal de la Ciudad Capital de la Cuna de Bolívar. Se realiza la rueda de prensa de presentación del Festival Internacional de Teatro que arranca este fin de semana. Y en el lugar está nuestro compañero Asdrúbal López Grafes con los detalles. Asdrúbal, feliz mañana, cuéntanos. Quiero saludar a todos los maestros, maestras del teatro venezolano que hoy nos están acompañando acá. Interracional de Teatro Caracas 2018 a partir del 27 de abril del presente año. Para conocer más detalles vamos a estar escuchando las palabras de la alcaldesa del municipio bolivariano Libertador de Caracas, Erika Farías. Acá en Caracas, el séptimo Festival de Teatro Internacional de Caracas. Y muy especialmente queremos saludar a la compañera Sandra Rodríguez, Román Chalbot, Alberto Rabara, Aníbal Grum, Costas Palamides, Jericó Montilla, Pedro Lander y Roberto Hernández. Que están acá acompañándonos, reitero el saludo a los compañeros que están acá conmigo y que forman parte de este esfuerzo extraordinario que está haciendo nuestra revolución bolivariana. Nuestro presidente Nicolás Maduro a quien le agradecemos y desde aquí le enviamos un saludo amoroso. Y un agradecimiento eterno por permitir que Caracas vuelva a ser sede de las artes en este festival que va a iniciar el día 27 de abril y se va a extender hasta el 6 de mayo. 10 días de teatro, 10 días de encuentro, 10 días de compartir, 10 días de todo un esfuerzo que venimos haciendo en Caracas y en todo el país para que las artes sigan expresando la hermosura, la belleza, el trabajo y la dedicación de todos estos maestros y maestras que están acá presentes para los que pido un fuerte aplauso. Porque son ellos y ellas lo que hacen posible esto. Es una unidad perfecta entre nuestro pueblo y la inspiración de cada uno de ellos que nos permite a nosotros, bueno, seguir profundizando en algo que para Venezuela es un derecho. La cultura, la recreación en Venezuela, gracias a la revolución bolivariana, es un derecho. Este festival es el séptimo festival y queremos desde aquí también enviar un saludo y un aplauso a quien lo inició nuestro hermano, hoy vicepresidente Jorge Rodríguez. No estuvo, no pudo estar con nosotros hoy acá, pero sabemos que él está aquí y bueno, nos va a acompañar y nos está acompañando en todo este esfuerzo que estamos haciendo a partir de este momento para llevar a nuestro pueblo todas estas obras. Estamos hablando de cerca de 271 agrupaciones nacionales e internacionales que nos van a estar visitando y que van a estar compartiendo estos 10 días acá en Caracas. Tenemos 10 países invitados, entre ellos está Colombia, Argentina, México, Cuba, Ecuador, Chile, Perú, Uruguay, España e Italia. Es lo que se está desarrollando hasta ahora en el Teatro Municipal, la presentación a la prensa y al pueblo de Venezuela del séptimo festival de teatro internacional. Vamos a volver a escuchar a la burcomaestra del municipio bolivariano libertador, Erika Farías Peña. No solamente en el circuito de teatro, estamos hablando de cerca de 30 salas que van a estar habilitadas y a las cuales hemos invertido recursos gracias a la aprobación que nos hizo nuestro presidente para rehabilitarlas y para crear las condiciones óptimas para que nuestro pueblo y los maestros y las maestras, actores y actrices puedan compartir cada una de sus obras y cada uno de sus esfuerzos. Cuando decimos que vamos a innovar, nos referimos a que vamos a tener, por ejemplo, un conjunto de actividades en nuestras comunidades, además del circuito de teatros, plazas y otros espacios que vamos a utilizar para expresar cada una de las obras que, repito, de forma nacional o internacional se van a mostrar en el festival. Igual vamos a trabajar en cerca de ocho ejes comunales que hay en nuestro municipio y donde vamos a poder compartir con nuestro pueblo más allá del circuito de teatros que ha venido siendo recuperado y mantenido por el proceso revolucionario. Vamos a estar dedicando todo un esfuerzo, además de las actividades teatrales que se van a desarrollar en el marco del festival, debemos decir que contamos también acá con la presencia de nuestro rector de UNEARTE, la Universidad de las Artes, con quien hemos organizado cerca de 200 actividades académicas que se van a dar en el marco del festival y que, bueno, forman parte de todo este esfuerzo que estamos haciendo. Igualmente, vamos a tener presencia del teatro de calle en más de 60 comunidades de Caracas. Igualmente, vamos a estar compartiendo con dos municipios vecinos a nuestra ciudad, como es Chacao y Vargas. Ahí vamos a también compartir con el pueblo de Chacao y el pueblo de Vargas el esfuerzo de todos estos maestros y maestras. Igualmente, vamos a lograr incorporar en todo este esfuerzo actividades infantiles para recrear también a los más pequeños y a las más pequeñas. O sea, es un esfuerzo extraordinario que estamos haciendo y que además va a tener también esta edición, va a contar con la organización de la segunda edición del mercado de las artes, con la exposición artística para fortalecer la economía cultural. Esto se va a desarrollar en el Parque Sucre de los Caobos, para lo cual invitamos a toda nuestra población también a compartir ese espacio en el cual vamos a innovar con relación a lo que hemos conocido, lo que conocemos como la economía cultural. Es importante mencionar que este festival contó con un aporte por parte de nuestro gobierno de cerca o más de 500.000 millones de bolívares para la rehabilitación de espacios para la organización de este evento, ¿verdad? Y bueno, todo esto, como decíamos al principio, forma parte de un esfuerzo hecho por todo el gobierno para que independientemente de las dificultades que nosotros hoy tenemos y que no tenga duda ninguno de ustedes, vamos a superar y estamos superando una a una la cultura, la recreación, el deporte, la alegría, la felicidad de nuestro pueblo, es también para nosotros una importante tarea que tenemos que cumplir todos los días y por eso estamos muy agradecidos y muy agradecidas de poder estar acá hoy presentándole a nuestra ciudad y a nuestro país el esfuerzo de un conjunto de hombres y mujeres que hacen posible que en Caracas se realice del 27 de abril al 6 de mayo la séptima edición del Festival Internacional de Teatro de Caracas. Así que vamos todos a prepararnos para disfrutar de todas esas 1.300 actividades que ya están organizadas para todo nuestro pueblo y queremos también informar que este séptimo festival homenajea o le hace homenaje, le rinde homenaje a dos grandes sujetos de nuestra cultura y de nuestras expresiones artísticas. Primero, como decíamos al principio, al filósofo, dramaturgo y maestro Humberto Orsini. Va a ser homenajeado en este festival. Y también vamos a homenajear a un movimiento que ya se extiende por todo el país y que está de verdad arrancando muchas alegrías, sonrisas y felicidad a nuestro pueblo como es el movimiento César Rengif. Va a ser homenajeado en este festival de alegría, en este festival Caribe, pues, es porque así somos nosotros. Nosotros somos un pueblo valiente, somos un pueblo alegre, somos un pueblo que se crece en las dificultades, somos un pueblo capaz de reponernos como lo estamos haciendo y esto que va a ocurrir en Caracas en estos 10 días va a demostrar el talante de lo que somos los venezolanos y las venezolanas. Así que Caracas se cubre de gloria y será sede de este gran esfuerzo. No se nos puede olvidar que el día 28 de abril se celebra el Día Internacional de la Danza y la danza va a tomar los espacios del Festival de Teatro para homenajear también a todos esos hombres y mujeres de danza. Y bueno, aquí está la compañera Rodríguez, Sandra Rodríguez, que está acá presente entre nosotros a formar parte de este gran esfuerzo. Bueno, ya para ir finalizando y escuchar las preguntas de los compañeros periodistas queremos también significar, por ejemplo, que vamos a tener agrupaciones muy importantes. En el caso internacional vamos a contar con la presencia del Grupo Puja de España con la obra El Quijote. Es una obra de teatro de calle que vamos a estar compartiendo. Igualmente, de Colombia viene el Grupo Matacandelas con la obra, va a tener dos obras, Pinocho y Los Enanitos Empantanados. Y de Venezuela vamos a tener nuestra Compañía Nacional de Teatro con la obra Las Troyanas. Así que no nos perdamos ninguno de estos eventos, ninguno de estas expresiones. Vamos a darle la palabra al compañero Héctor, que además nos tiene una sorpresa con relación al festival y que vamos a presentar hoy aquí para todo nuestro pueblo. El Festival Internacional de Teatro de Caracas 2018 lleva por lema escenario de encuentro que transforma Caracas en una ciudad cultural para el mundo. El logotema representa una pareja, la unidad, lo que somos, que se encuentran con amor. Sobre el sombrero, símbolo de la venezolanidad, una pluma como elemento natural que rememora nuestras raíces indígenas y caribe que habitan en esta ciudad. La flor sobre la cabeza, distinción de nuestras mujeres venezolanas y símbolo de la naturaleza cautivadora de la patria de Bolívar. Sus colores, el verde y el morado, el verde del guaraira y el morado de las orquídeas. Queda de esta manera oficialmente presentada la imagen de nuestra séptima edición del Festival Internacional de Teatro de Caracas. A continuación, ronda de preguntas y respuestas por venezolana de televisión, Asdrubal Grafé. Buenos días, alcaldesa. Quisiera conocer en torno a la venta de las entradas, los lugares de la venta de las entradas y desde qué fecha se estará realizando. Por otra parte, los últimos festivales o las últimas ediciones han mantenido el ranking del Teatro de Caracas entre los primeros cuatro lugares a nivel internacional. ¿Qué estarán prometiendo para este nuevo festival, esta nueva edición, para mantener este sitial de honor, por decirlo de alguna manera? Disculpe, repite la última parte de la pregunta que no... Que en las últimas ediciones, las sextas últimas, este festival de teatro mantuvo a Venezuela en los primeros cuatro lugares a nivel internacional. Que estarán ofreciendo en esta actual edición para continuar manteniendo ese sitial. Gracias, disculpa. Bueno, fíjate, con relación a la primera pregunta, ¿no? Las entradas van a estar vendiéndose a partir del 20 de abril. En la taquilla del Teatro Municipal, el Teatro Bolívar, Teresa Carreño, Cines y Preces. Y el costo de las entradas es de 30 mil bolívares. Desde el 20 de abril van a estar a disposición de nuestro pueblo en todos estos espacios las entradas. Yo informaba que este esfuerzo que estamos haciendo de la séptima edición del Festival Internacional integra no solo los esfuerzos de más de 200 agrupaciones venezolanas que van a estar presentes y que van a poder expresar toda la fuerza de su trabajo, de su inspiración, la dedicación que han venido empeñando, bueno, en mantener como hoy se mantiene vivo el teatro en nuestra patria. Sino que vamos a compartir también con grupos internacionales. Grupos internacionales de 10 países. Ya mencionábamos algunas obras que son reconocidas a nivel mundial, como en el caso de la agrupación española y la agrupación de Colombia. Pero además, el hecho de que el festival pueda no solo desarrollarse en las 30 salas de teatro que hemos dispuesto para su realización, sino que vamos a tener presencia en más de 60 comunidades de toda Caracas acercando cada vez más el teatro y las expresiones artísticas a nuestro pueblo. Hemos también desarrollado en el marco de la organización del Festival de Teatro, hemos innovado en estimular previamente a las agrupaciones de teatro que van a participar para que puedan expresar de manera más afectiva todos los esfuerzos que, bueno, representan cada una de las obras que ellos van a exponer. Hemos hecho financiamientos y además reitero el compromiso, aprovecho la oportunidad para reiterar el compromiso de nuestro presidente y de la alcaldía del municipio bolivariano Libertador de seguir estimulando con recursos y financiamiento a todas las agrupaciones de teatro y las agrupaciones artísticas que hacen vida acá en el municipio bolivariano Libertador. Pero además también, como decíamos al principio, ya no solo es el teatro, no solo es el acercamiento a las comunidades o la invitación que hemos hecho a todos estos países, sino que también a partir de los acuerdos que hemos logrado con nuestra Universidad de las Artes, UNEARTE, vamos a tener, como decíamos anteriormente, cerca de 200 actividades pedagógicas que van a permitir seguir sensibilizando a estudiantes, a jóvenes, muchachas y muchachos de nuestra ciudad para, con las expresiones artísticas. Así que, imagínate tú, Venezuela va a ser sede y Caracas va a ser sede en 10 días de la realización, reitero, de más de 1.300 actividades en 10 días. Entonces, no va a haber descanso, no va a haber descanso. Y bueno, si el mundo no se conmueve con esto, seguiremos pensando qué más hacer y seguro lo haremos. Por YBKR, Oscar Morfes. Sí, buenos días, alcaldesa. Quería saber la opinión que tienen las compañías de teatro de países invitados como Chile, Uruguay, Colombia, que son países, bueno, que están en conflicto político. ¿Cuál es la participación en ese escenario de encuentro y la opinión que tienen estas compañías de teatro? Gracias. Fíjate, este es un festival que nos va a permitir romper, seguir haciendo esfuerzos para romper ese bloqueo que se nos pretende hacer. Todos nosotros sabemos, Venezuela está siendo objeto de agresiones por parte del Imperio Norteamericano, ese mismo imperio que ha atacado en los últimos días al pueblo de Siria y desde aquí le enviamos toda nuestra solidaridad, nuestro amor a ese pueblo que ha resistido como resiste el nuestro. Ahora bien, ellos han pretendido cercenar nuestra opinión, nuestras expresiones y este festival forma parte de esos esfuerzos que desde el gobierno y con mucha conciencia política nosotros hacemos para seguir mostrándonos y para seguir recibiendo a esos compañeros y esas compañeras que si vienen es porque creen, porque confían y porque siguen queriendo compartir con un pueblo maravilloso como el pueblo venezolano. Sin embargo, vamos a tener algunos encuentros con ellos, ellos van a poder con su propia voz, de su propia expresión, van a poder manifestar toda la alegría, todo el compromiso y todo el entusiasmo que en las comunicaciones que hemos tenido y en la relación que hemos podido establecer con todas estas agrupaciones de todos estos países, hemos podido notar no solo el agradecimiento de poder ser sede para que sus expresiones se puedan compartir con nuestro pueblo, sino también para que puedan difundirse en un país como el nuestro que es y seguirá siendo ejemplo para el mundo de un pueblo valiente, de un pueblo que resiste, de un pueblo que lucha y de un pueblo que vence. Última pregunta, RNB, Rubens Vargas. Sí, buenos días, alcaldesa. Mi pregunta tiene que ver, el año pasado se hizo un despliegue en el marco del Festival Internacional de Teatro de Seguridad. Quisiera saber también cómo se activará este despliegue en este festival, en esta nueva edición, esta séptima edición, y también la ruta de transporte. Entonces, para que nos amplíen los detalles con respecto a esto. Sí, como lo hemos hecho durante siete ediciones, bueno, durante seis ediciones, esta, la séptima, no será distinto, lejos de eso, vamos a profundizar más y mejor todo el dispositivo de seguridad y movilidad. Para ello nos hemos reunido con los responsables de los organismos de seguridad y el Ministerio de Transporte, el Sistema Metro de Caracas, nuestra jefa del gobierno del Distrito Capital, en el marco del Estado Mayor de Caracas, para, durante estos diez días, garantizar como lo hacemos todos los días. No es un tema del festival nada más, como lo estamos haciendo todos los días, solo que, en el marco del festival, bueno, vamos a tener la oportunidad de encontrarnos con mayor fuerza en algunos espacios de la ciudad, como son estos treinta teatros de todo lo que es el eje, pues, donde se va a desarrollar el festival. Y, bueno, vamos a estar garantizando, a través de la empresa de transporte, CIPSA, y de los esfuerzos que hacemos, repito, todas las instituciones del gobierno, para que los caraqueños y las caraqueñas puedan disfrutar de todas estas actividades, mil trescientas, que se van a desarrollar y, bueno, puedan no solo disfrutar de las actividades, sino en un ambiente de paz, de seguridad, de armonía, garantizar también la llegada y la partida de todos los compañeros y compañeras a cada una de las expresiones que se van a hacer. Así que, cuente el pueblo de Caracas con todo ese dispositivo. Hemos pensado, miren, yo quiero decirlo acá, hemos pensado milimétricamente cada cosa, para que no se nos escape ningún detalle en la organización y en todo el apresto logístico para una operación tan importante y amorosa como es este festival. Y yo quiero aquí reconocer, aquí a mi izquierda, hay un grupo de compañeros y de compañeras, casi todos jóvenes, muchachos y muchachas, que están involucrados en todo el esfuerzo de organización y yo quiero también rendir un aplauso a esos compañeros que están acá, que poco han dormido en estos últimos días y en estos días van a dormir menos y que a veces ellos no se ven, ¿no? Pero, bueno, sin el esfuerzo de ellos esto no sería posible, ¿verdad? Y, bueno, ustedes saben, a nosotros nos gusta hacer las cosas bien y nos gusta que nuestro pueblo sonría, que nuestro pueblo esté contento, que nuestro pueblo sea feliz y por eso reitero, hemos hecho todo el esfuerzo y hemos estado reuniéndonos día a día, noche a noche, todos los días, los equipos, la compañera Marisabela Budoya, a quien agradezco todo el trabajo, la compañera responsable del Gabinete de Deporte, Recreación y Cultura, el compañero Niki García, mi hermano, que ha estado trabajando en todo este esfuerzo, todo al detalle, ¿para qué? para que nuestros maestros y nuestras maestras puedan exponer las expresiones artísticas que los definen como maestros y maestras y para que nuestro pueblo pueda compartir la grandeza de la obra de cada uno de ellos y ellas que expresan aquí son voceros, si se quiere, de esas más de 270 agrupaciones nacionales e internacionales que van a tomar a Caracas como sede de las artes en estos 10 días. Así que nosotros estamos muy contentos y contentas de poder entregarle a nuestra ciudad este nuevo esfuerzo, el séptimo Festival de Teatro Internacional de Caracas y quería despedirme como comenzamos, como el homenajeado es el maestro, el filósofo y dramaturgo Humberto Orsini y comenzamos con uno de sus pensamientos, queremos terminar con uno de sus pensamientos también. Hoy el teatro parece haberse alejado de la posibilidad de interpretar nuestro tiempo y las tormentas sociales y humanas que padecemos, tanto locales como universales. Queda claro que el teatro no hace la revolución, pero ayuda a los hombres y a las mujeres a comprenderlas. Muchas gracias y buen día. De esta manera damos por concluida... ...Cipio Bolivariano Libertador de Caracas dando parte, dando todos los detalles de este séptimo festival... ...Teatro de Caracas 2018. Quedan todas y todas invitados a hacer de Caracas un escenario de encuentro. ...en 30 espacios y salas abiertas de Caracas. Con esta información devolvemos en contacto a los estudios. Adelante. Gracias por ver el video.